Bienvenidos al capítulo de hoy. En él vamos a hacer un algoritmo y programa para dar solución a un inventario de artículos o mostrar el resultado de un inventario de artículos. En este caso, el enunciado es el siguiente. Hacer un algoritmo que muestre el inventario de tres artículos en un almacén. Para este caso, el artículo 1 serán empanadas, el artículo 2 serán deditos y el artículo 3 serán gaseosas. Entonces necesito saber cuánto valen los tres artículos en total, es decir, el inventario de esos artículos. Aunque pueden ser más o pueden ser menos, ya eso depende del requerimiento. Los pasos lógicos que debo hacer es, primero, debo leer las tres cantidades, luego debo leer los tres costos, luego calcular las fórmulas y finalmente escribir el resultado. Para eso, en este caso, será el total empanadas más deditos más gaseosas. Las fórmulas serán, en la variable artículo 1 almacenaré cantidad 1 por precio 1, en la variable artículo 2 almacenaré cantidad 2 por precio 2, y en la variable artículo 3 almacenaré cantidad 3 por precio 3. Finalmente, en la variable total, sumaré artículo 1 más artículo 2 más artículo 3 y escribiré la variable total. Con estos datos, vamos a la práctica, estando en PSINT, entonces voy a iniciar acá. El título del algoritmo será Inventario. Primeramente, primeramente voy a colocar un título que saldrá, se llama Programa de Inventario de Artículos. Inicialmente, voy a pedir la cantidad del primer artículo. Y lo voy a almacenar en la variable cant1. Ahora voy a hacer la lectura para capturar el precio del primer artículo. Y voy a leerlo en la variable precio1. Observen del lado izquierdo cómo se van colocando las dos variables. Voy a hacer lo mismo con el segundo artículo. Digite la cantidad del segundo artículo. Sin saltar. Leo la cantidad 2. Y ahora hago lo mismo con el precio 2. Sin saltar. Ok. Y vamos a leerlo. Observen arriba, a la izquierda, las variables. Esta es la variable precio2. Ahí está. Ya tengo la del primero y la del segundo. Voy a hacer lo mismo con el tercer artículo. Aquí tengo la cantidad. La voy a leer en la variable cant3. Ah, bueno. Aquí es a minúscula. Y luego voy a hacer lo propio para el precio. Precio. Listo. Y leer precio3. Ok. Ahí está. Del lado izquierdo observamos las variables. Can1, can2, can3. Precio1, precio2, precio3. Voy a calcular ahora los totales por artículo. Entonces, yo lo voy a hacer en la variable artículo1. Voy a calcular, perdón. Aquí es cant1 por precio1. Ok. En artículo2 será can2 por precio2. Y en artículo3 será can3 por precio3. Ahora, en la variable total será artículo1 más artículo2 más artículo3, punto y coma. Esas son las fórmulas que yo debo calcular. Observen que las variables se están colocando ordenadas del lado izquierdo. Ya tengo calculado el total del artículo. Entonces, ahora lo voy a escribir. Entonces, escribir aquí el total del inventario de los tres artículos es total. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ejecutar ahora el programa. Este ha sido mi programa de ahora. Voy a ejecutarlo. Entonces, mira lo que pasa, lo que él dice ahora. Programa de inventario de artículos. Digite la cantidad del primer artículo. Suponiendo que hay 10 empanadas. Digite el precio del primer artículo, que son las empanadas. Cada empanada vale 1.300. Digite la cantidad del segundo artículo. 20 deditos. Digite el precio del segundo artículo. Cada dedito es a 1.500. Y digite la cantidad del tercer artículo. Hay 10 gaseosas. Digite el precio a 2.000 pesos. Entonces, el total del inventario de los tres artículos es 63.000 pesos. Vale todos los artículos. Ahora, para mostrar el diagrama de flujo de este programa, pulsamos acá el botón del diagrama. Y observamos acá que, en términos generales, los elementos que están transcurriendo o que salen a la pantalla, están en verde con la flechita hacia afuera. Los elementos que se leen desde el teclado, como la cantidad 1, el precio, el precio y la cantidad 2, el precio y la cantidad 3, tienen la flechita hacia adentro. Y los cálculos son los programas o estos procesos que están en color amarillo. Al final, el total del inventario a mostrar está acá en esta muestra verde. Recuerda practicar hasta su total dominio.